El objetivo de la obra en este momento es ganar altura. Hemos empezado a subir la Torre Sur de 66 pisos y en pocos días veremos crecer la Torre Norte de 56 pisos, con el fin de que la construcción de la estructura de ambas torres culmine al mismo tiempo. Ahora, el día a día de la obra será un proceso más parecido a una línea de producción, en el que se funden columnas, se completan con placas de piso y se repite el proceso hasta terminar las 12.000 columnas y las 8.000 placas de piso que deben ser fundidas en la construcción, equivalente a la cantidad que transportan 30.000 mezcladoras de concreto. Este proceso nos lleva actualmente en el sexto piso de la torre más alta, que corresponden a los primeros pisos del centro comercial y del hotel. Esta velocidad en el ascenso se logra usando las mejores prácticas de construcción de rascacielos en el mundo. Formaletas móviles que se apoyan en la columna anterior para servir de molde a la columna del siguiente piso y grúas autotrepantes que van siempre ancladas a la última placa de piso y suben con la construcción como en el One World Trade Center. Otro aspecto que aumenta es la población laboral, pues actualmente son 350 trabajadores, distribuidos en dos jornadas. A medida que la obra adquiera más área, la cantidad de colaboradores llegará a las 850 personas, todo esto necesario para optimizar el ascenso, crecer un piso por semana y seguir trabajando en los últimos detalles de los pisos anteriores, llegando exitosamente al anhelado 66.